Bueno, vamos a hablar de los médicos clínicos. Yo les dije que para eso sirven los días D, ¿no? Y el médico, la médica clínica, indudablemente es importante. Estamos con Julita Perrone, que es médica clínica. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, Julita, un poco hablábamos en la previa de esta entrevista, lo que es ser un clínico, cuál es el valor que tiene un clínico para la medicina. Creo que todo esto que pasó en la pandemia lo reafirmó, ¿no? Porque vos decías, bueno, ¿qué tiene? Gripe, dengue, coronavirus. Todos los síntomas se parecían al principio y había que diagnosticar rápido, ¿no? Sí. Bueno, un poco para explicar lo que hace el médico clínico es básicamente abordar el proceso de salud y enfermedad de las personas adultas de un rango de edad que va desde los 16 años aproximadamente, cuando los chicos ya abandonan al pediatra, hasta el adulto mayor y el anciano. A ver, para que yo te tengo, mientras te van acomodando un poco el micrófono, porque ahí se ha caído algo, pero ya lo estamos solucionando. En definitiva, lo importante del médico clínico es recibir, hacer las preguntas, el primer diagnóstico que puede salvar la vida. Lo que nos caracteriza a nosotros, fundamentalmente, es que tenemos una mirada integral para con el paciente. No es solamente un paciente enfermo, no es un número, sino que es una persona a la cual nosotros tenemos que brindarle nuestro mejor apoyo, nuestra mejor función para prevenir enfermedades y para tratarlas, para detectarlas a tiempo. Y nosotros sabemos que cada paciente es único y vive en un contexto, que ese proceso de enfermedad, que ese proceso en la salud, afecta. Lo afecta a él, lo afecta a su contexto, afecta a su familia, afecta a sus emociones. Entonces, bueno, nosotros somos un poco los que integramos todo ese proceso de salud de enfermedad en todas las etapas de la vida. Bueno, usted tiene que discernir, pero el discernimiento de la medicina general, de la medicina clínica, es de muy amplio espectro y por lo tanto tienen que tener un gran discernimiento. Sí, totalmente, totalmente. Y obviamente, por eso estudiamos mucho. Y bueno, y eso es justamente lo que te quería comentar. La clínica médica es una especialidad que se estudia por varios años, que se aprende, se aprende en la práctica, se aprende enseñando, se aprende investigando. Y eso nos forma para después poder nosotros atender a este grupo etario tan importante de pacientes y tan amplio y tan diferente entre sí. Bueno, es un estudio que requiere mucha praxis, digo, mucha práctica, porque, claro, te lo pregunto esto porque, bueno, uno veía ahí sobre todo los médicos clínicos de formación más antigua que hacían una batería de preguntas, te miraban los ojos, te miraban la lengua. Algunas cosas, inclusive en algunos países han entrado en desuso por la ultraespecialización o un montón de estudios que se mandan a hacer, pero a veces tocar el paciente y hacer una pregunta a tiempo es mejor diagnóstico que hacer 20.000 estudios complejos. Totalmente. Por eso se lo llama estudios complementarios. Ninguno de los estudios va a superar la charla clínica y lo que hoy se llama el escuchatorio, porque cambió mucho el paradigma del interrogatorio, donde yo le pregunto al paciente. Hoy el paciente se lo escucha, se lo escucha qué tiene para decir, que te cuente el proceso que está viviendo y en ese contexto que lo está viviendo. Y para nosotros el diagnóstico, el 80% es a base de ese escuchatorio y de ese examen físico que nosotros hacemos en la consulta. Y nos ayudamos con los métodos complementarios, el laboratorio, la tomografía, la resonancia, la radiografía, pero bueno, como la palabra dice, son complementarios. Nada va a superar para el médico clínico la consulta y ese espacio. Es complejo encontrar este don hoy en día. Más allá de que se trabaje y se estudie y se practique, también no deja de ser un don, ¿no? Porque no es fácil hoy en día ir a un lugar y que te escuchen y suelan darte la resolución a tu problema. Estoy hablando de una empresa de servicios, entonces hoy en día vos te das cuenta que vos le estás hablando, cuando le decís que tenés un problema, pero sabés que no te están escuchando. Y hoy por ahí nos acorralan los tiempos, nos acorrala el estilo de vida este acelerado en el que estamos todos inmersos. Pero bueno, la realidad que el trabajo del médico clínico, ya sea en el consultorio o en la internación, porque esto también pasa, como recién hablábamos, pasa en el contexto de un consultorio, como pasa también en el contexto de una internación. Esto de sentarse, hablar, tratar de llegar a un diagnóstico, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere estudio. Y nosotros los médicos clínicos estamos continuamente estudiando y capacitándonos, o sea, con todo lo nuevo, digamos, que va saliendo y bueno, sí, es un trabajo. Bueno, ¿y cómo la pasaron con el COVID? Digo, porque primero estaba el COVID y después tuvo el post-COVID. Sí, la verdad que fue. Tenías problemas intestinales, gastrointestinales, lesiones herpéticas que aparecían después. Sí, la verdad que fue una etapa muy dura para la gente que lo vivió. Para nosotros fue una etapa muy dura de mucho trabajo y mucha incertidumbre, porque el COVID al principio, hasta que más o menos logramos agarrar un poco la mano y la vuelta, nos trajo muchísima incertidumbre. Y no teníamos tiempo para dudar, para titular, teníamos que hacer, teníamos que actuar. Y bueno, la verdad que fue una época difícil, pero trajo también un aprendizaje importante. Yo creo que también nos puso, como decíamos recién, nos puso de vuelta en un lugar que tal vez estábamos perdiendo desde hace algunos años, donde éramos los médicos de cabecera. Somos los médicos de cabecera, que atendemos a un paciente, a la familia, al padre, a la madre. Bueno, y el COVID un poco también puso la necesidad del médico clínico y de las especialidades clínicas sobre la mesa, cosa que, bueno, estábamos un poco desvalorizados en ese sentido. ¿Y hoy hay médicos clínicos para atender la demanda? Porque si es que hay un problema de médicos en general, ¿no? Tenemos un gran problema con respecto a nuestra especialidad, donde estamos viendo que todos los años cae un poco más esta cuestión de que los médicos jóvenes quieren formarse en clínica médica. Las residencias cada vez tienen más gente, es más difícil conseguir gente que quiera entrar a una residencia, formarse en esta especialidad. Sí, la verdad que hoy estamos en una situación de crisis. Cada vez somos menos los médicos clínicos formados y que nos dedicamos a esta labor. Claro. Así que sí. Porque estamos viendo la importancia que tiene y uno dice, bueno, un hospital bien equipado, una clínica bien equipada y pensamos en aparatos. Exactamente. Y si nos faltan médicos clínicos estamos complicados, ¿no? No tenés nada. Claro. No tenés la derivación, ¿no? No tenés nada. No. A ver, todo es importante. La aparatología, la tecnología es importante. Pero somos más importantes, o sea, es más importante pensar un paciente, llegar a un diagnóstico, elaborar una estrategia de tratamiento, tal vez, que bueno, que un estudio a veces complementario. Es como yo te comenté hace un ratito, el estudio complementario es complementario. Claro. O sea, la evaluación del paciente fundamentalmente es clínica. Claro. Para hoy que hablamos tanto de las inteligencias artificiales y esas respuestas de formulario y todo lo demás, hay cosas que se consiguen solamente con humanos y esta es una de ellas, ¿no? No, totalmente. Totalmente, como bueno, recién hablábamos en una consulta médica, clínica, es muy importante saber también, por ejemplo, un paciente que tiene un problema de salud. Bueno, ¿cómo está afectando esto en su casa? De qué forma poder abordar esas cosas también, porque si no nos quedamos solamente en una enfermedad, vemos al paciente como una enfermedad y no, y en realidad nosotros tenemos ese tipo de visión. Claro. Si no lo ves como un paciente. Claro. Como persona. Y en su contexto probablemente tampoco le vas a dar un tratamiento y tampoco lo vas a ir y no va a haber solución. Claro, claro, totalmente. Muchísimas gracias por explicarnos esto que hacen ustedes y, bueno, bienvenidos sean los días para poder explicar, ¿no?, lo que hace cada uno en esta sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecida.